La policía dice, Vago, vas a morir ahora. Vago, vas a morir. Pero podría ser su hijo, ¿no? Podría ser su hijo un trabajador. Pero la gente de la favela no tiene voz. Esto nunca acabará, no tenemos voz. La policía dice, Vago, vas a morir ahora. La policía dice, Vago, vas a morir ahora. Hubiera preferido que no reaccionaran y que hubiéramos arrestado a los 15 o 14 que habrían estado ahí. Sobre la muerte de Leticia es bueno aclarar que la investigación estaba a cargo de la comisaría de homicidios y la policía militar brindará toda la colaboración necesaria para esclarecer el caso. También destaca que la gente de Paula dejó esposa y dos hijos con autismo. Que el Cabo de Paula dejó esposa y dos hijos con autistas. ¡Vamos a la policía! ¡Vamos a acabar con eso! ¡Vamos a acabar con eso! ¡Gracias!